Por eso nace Dona Empresa, una actividad, un proyecto que lo que busca es animar a todas las mujeres a coger el camino del emprendedurismo. Dona Empresa lo que quiere es hacer ver a las emprendedoras valencianas de que tienen la posibilidad en igualdad de condiciones de enfrentarse al mercado actual tan competitivo y exigente que tenemos en estos momentos. No caben dudas ni caben temores del pasado. Tenemos que pensar en el futuro, en nuestra aportación y en nuestra actividad diaria. Habéis hecho grandes empresas y habéis conseguido que pequeños proyectos pudieran ver la luz, consolidarse y generar dinamismo y empleo. Ahora más que nunca necesitamos ese empuje, necesitamos esa actividad y necesitamos esa fuerza que representáis las mujeres emprendedoras de la comunidad valenciana. En este último semestre hemos demostrado que la actividad en la comunidad valenciana va creciendo.